El plan si se me corta o algo pues bueno Bueno yo esto me lo sé Espero que no se quiten las espadas cuando le hago el bomb ahora que entre en la ciudad Porque me interesa mucho no tener mucho tiempo porque quiero matar al renegasi Antes de que ataque a la chica No, 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 no hijo de puta Que no, ah, ah, pero sería normal Bueno pues ha muerto la chica Me gusta salvarla pero al parecer soy demasiado gilipollas como para poder hacerlo Así que pues bueno Me llevaré la llave de la habitación y este pesado me hablará Si no voy a hablar ya con él Ah pues no Vale en teoría tengo que entrar aquí Vale pero para entrar aquí dentro que es la casa de los horrores Necesito Bueno me da la nota tal que me reúna con él en las afueras y en la capilla de tal Eso suele ser para, bueno es la misión que hay aquí para entrar en la mina Bueno en teoría Es que no se si tengo que ser en el 20 Esa es la cosa Ay que rollo Bueno en teoría tengo que entrar por aquí Tengo que entrar ahí porque hay ahí unos libros Bueno pues no me va a dejar Que mierda Bueno no me va a dejar por ahora Así es que voy a hacerme Voy a buscar al Blaze of Air Ride Que os va a gustar Es un caballo envuelto en fuego Mola muchísimo Y me voy a cargar a este A este bandido Y voy a ver si así entreno algo Subo algún nivel O alguna cosa No se Ah bueno si Una cosa que me ha pasado Me han matado un par de dragones ya de camino Porque Porque soy muy malo Si me han matado dos dragones Bueno es que El problema es que con el Yo creo que voy a desinstalar lo del Lo del combat de los dragones Porque se vuelven unas auténticas Pero unos auténticos hijos de puta Es que no hay manera de cargárselos Y es que el problema es que Escala todo tan rápido Y tú vas tan despacio Que es que Al final Este nivel de dificultad No me acaba compensando O más que nada porque Intento ir a algún sitio Y me matan 60 antes Eso es una Cosa muy agradable Vale Tendría que haber ido por aquí Pero creo que Creo que voy a ir antes A estos bandidos No se si tengo que cruzar por aquí O O puedo ir por aquí No porque aquí el camino se va Ah por cierto Esto no lo dije Joder Si os habéis fijado En este mapa de Skyrim Aparecen las carreteras Eso no aparece en el mapa de Skyrim original Es un mod Que he añadido yo Bueno que he añadido yo Que es el Better Maps Y la verdad es que Es una auténtica gozada Porque es de lo mejorcito Y te hacen entrar por ahí Anda mira ¿Y mi espada qué? Ah No mierda Me la he quitado Se le he retrasado A ver que os pase a vosotros La región siempre busca reclutar A guerreros fuertes y capaces Vale pero eso no da igual Si crees que estás a la altura Señor noble Señor noble No tengo nada que decirte Y ahora ve que A mis guardias Que alguien haga algo Por favor Que alguien haga algo Y ya está La espada quita bastante Como veis Es una espada de Que alguien haga algo ¿Dónde estás? Aquí estás Vete Hacele ahí Señor noble Y ya está Un noble menos en el mundo Del que preocuparse Ala caballo Echa a correr Vete 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 caballo No quiero matarte De verdad que no quiero No no en serio Que no quiero matarte Bueno vamos Pesado Vete Vete Venga Pus Furrada Furrada Por cierto hablando de furrada Mira ya que estamos Pus Pus Vete Vete bicho Joder que pesado Que te vayas Que te vayas Vaya asusté Hola que hace Que te pires ya de una vez Ansino pesado Cuando los cojones a todos sitios Pírate Que no quiero matarte Caballito Que te vayas Que te vayas No te vas a ir Ni puto caso Es que no me hace ni puto caso ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué se va a ir? Él prefiere morir Ahí con sus amos Venga Fuera de aquí Hombre ya Vaya Que raro Los nobles suelen llevar gemas Joder No te hubiese matado Si no sabía Si no sabía Que no te podías saltar Yo esperaba conseguir ya Pues los Pues los Zafiros Porque quiero esa espada Quiero la Azur Brand O sea La quiero para tenerla ahí Porque las almas encantadas Puedo usarlas Pero no siempre O sea Cuando me quedo sin mana Pues no puedo usarlas Bueno Al menos Me aumentará la conjuración Poco a poco Bueno pues nada Se va por aquí Yo creo Voy a tener que cruzar el río Malamente Me da igual Yo sigo a este caminito A ver Que pasa Caballo ya se ha ido O sea Que no sé por qué Me los iré desmarcando Pesado Ahí va Ahí va Ahí va Aquí lo hago Bueno pero al menos No es lo que era antes Ahora supongo que habré cargado Una room nueva Y entonces pues nada Y abre ¡Uepale! Un oso Uf 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 Los osos pegan un montón ¿Ves? Lo he dicho Los osos pegan un montón Joderoso Joderoso ¿Ves? Ese movimiento te pega Una hostia que le descojono la cabeza No Voy a sobrevivir con las pociones Con curar Vale He muerto Es que es estupendo ¿Sabes? Me mata un oso Mientras camino Y... Joder De verdad Ya le he gritado Fuzz Tenía que haberle gritado Fuzz Ventajas Que ahora no mato al noble Pero Tengo que volver a caminarme Lo que no me he caminado A ver Esta es otra Tengo que hablar con Sadio No o sea Tengo que hablar con Sadio O decirle a los Alikir A ver A mi gusto Sadia me cae mal Pero me cae mal Porque me saca una daga En la esta Y a mi nadie me amenaza Muy excepto un oso que me mata Y los dragones Y... Casi todo lo que hay en Skyrim me amenaza Y me mata Pero... Nadie me amenaza Ni me mata Porque cargo otra vez Y aquí no ha pasado nada Eh... Entonces Bueno Se aumenta la conspiración Poco a poco Saca la espada Tío pesado ¿Qué? Mientras corres ¿No puedes sacar la espada? ¿O qué? Esto Esto me cabrea Se buguea también Oh Coño ¿Viste algo por ahí arriba? Es que me imagino Bueno Voy a parar de grabar Y voy a hacer esto rápido Antes de que Antes de que Os canse Haciendo la misma flipo Y todo el rato Oh Dios mío Arañas Bien OMG OMG A mi no hay arañas Araña congeladora Te estoy congelando Ja 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 Y ya está Una araña menos Esto que me veis así Dando vueltas y tal En el Skyrim Sin meterle los mods Funcionaría mucho mejor De lo que funciona aquí Eh... Más que nada porque he mejorado O sea No No he mejorado yo Sino que Me he instalado los mods Que mejoran las sillas De los personajes Habitualmente En el Skyrim normal Si lo juegas a dificultad Media Media Semi alta O sea Sin el legendario puesto Con que te pongas a dar vueltas Alrededor de De los NPC Se vuelven tolocos Y no No saben que hacer Empiezan a darte A mirarte así Como que haces ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah este es el granjero Que se dirige a los Necesito a ello Ajá Marcamos a los animales Que poco interesante Pues buena suerte muchacho Gracias Venga Cuídate mucho Hasta luego La verdad es que Le podría haber matado Pero ¿Para qué? Si no tiene nada Una vaca tío ¿Qué más da? Me la pela Bueno Lo que voy a hacer ahora Va a ser no cruzar el río Y voy a ir Badeándolo por aquí Para no encontrarme Los dos otra vez Me voy a abrir la cabeza ¿Qué pasó? Tendría que tirarle flechas Desde lejos Y hacerle maricón Me cago en la puta Que hay un dragón Me estás vacilando Me estás vacilando Me va a abrir la cabeza Dios Chaval Que pesadilla No ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Tío Maldito Skyrim Yo no quiero No quiero No quiero verte Dragón No me mires No me mires No me mires No me eches No me eches hielo No me eches hielo a la cabeza No me eches hielo No a mí no Hombre Bueno yo huyo O sea Como una puta rata O sea No sé cómo expresarlo Yo me largo de aquí Ten por culo a ti dragón Y a toda tu especie En serio Yo no quiero verte Porque es que además Este es de los del De los del Mighty Dragons Este de Hala 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 Ese me interesa ¿Ves? Eso sí Esa pelea Sí me interesa El dragón Te puedes ir a tomar Por culo Pégate con eso O algo Cárgatelos por mí Y yo hago rapiña Tío ¿Ves? Todo easy El ojo del camino Tío Lol En serio De verdad Pero ¿Por qué a mí? ¿A mí por qué me haces esto? MG Eso es eso Estúpida Pégate con esa Bueno Pues este es el azul replacer Es un cabronazo Por cierto Y Acaba de matar a esta Solo con enfocarla ¿Vale? Y me va a matar a mí otra vez No 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 muero Pero de pura milagro Milagritos 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 OMG A mí no 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 me pegues A mí no me pegues Mira tío En serio De verdad Este Esta gente Mira de verdad Yo tengo Mi querido Con jugar al alce Y yo me voy de aquí Ya puedes correr Alce Como tengas animación Te dejo aquí tirado Que el azure Que el azure ese Nos quiere pegar No, no, no No te pongas Te pongas a hacer el capullo Corre, corre, corre Vamos de aquí Bueno No creo que No, esta no es la cabaña No, no, no Esta no es Caseta del cangrejo No oscuro No te pongas a hacer el capullo No te pongas a hacer el capullo No te pongas a hacer el capullo Gracias por ver el video.